Y también donde va a haber elecciones en 2024 es aquí en la capital del país y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, solicitó licencia al Congreso, lo va a solicitar al Congreso capitalino a partir del próximo 15 de septiembre, hoy lo anunció, para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y para conocer de manera pues oportuna y de primera mano todos los detalles, es un gusto saludar justamente a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, alcaldesa, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Blanca, querida Blanca, aquí estamos para servirte Muchas gracias y muy buenas tardes, ayer la vimos también pues allá esperando los resultados de estas encuestas del proceso interno de Morena Estábamos muy contentos, estamos contentos porque pues tenemos ya a una mujer maravillosa que representa los intereses del pueblo de México En verdad, Claudia, estamos en una que nos va a representar muy bien Exactamente, Clara Brugada, pero lo que hoy es noticia es que vas a pedir licencia a tu cargo como alcaldesa de Iztapalapa para contender en las elecciones del 2024 rumbo a la Jefatura de Gobierno Bueno, pues yo estaba justamente esperando que pasara el proceso nacional en Morena, que ayer concluyó, concluyó bien Y tomé la decisión de sí, voy a pedir licencia definitiva a mi cargo como alcaldesa La próxima semana lo tendrá que aprobar el Congreso de la Ciudad Y el último día que voy a estar en Iztapalapa va a ser el 15 de septiembre, que es la próxima semana Y salgo, salgo de la alcaldía para dedicarme a construir un gran movimiento que defienda a esta ciudad como ciudad de derechos y libertades Exactamente, Clara, y es que tú has hecho un gran trabajo justamente allá en Iztapalapa ¿Te fue difícil desprenderte de tu pueblo, de las calles de Iztapalapa para ahora conformar un gran proyecto rumbo a la Ciudad de México? Sí, sí, por supuesto que sí Sin embargo, yo sé que va a ser para bien Durante cinco años goberné la Ciudad de México desde Iztapalapa La alcaldía con más habitantes, la cuarta parte de la ciudad La que tiene más problemas, más desafíos Y estoy contenta por el trabajo que hicimos La población nos apoya, no lo digo yo, sino el INEGI, las empresas encuestadoras 75% del pueblo de Iztapalapa ha apoyado la gestión que hicimos Porque hemos logrado, Blanca, transformar la vida de la gente Hemos logrado transformar Iztapalapa, cambiar el rostro Iztapalapa dejó de ser el patio trasero de la Ciudad de México Para convertirse en una ciudad de derechos Con las mejores infraestructuras deportivas, recreativas, culturales Como son las utopías O el gran proyecto de iluminación y muralismo En fin, creo yo que hemos hecho un buen trabajo Y con ello, pues, el próximo domingo voy a llevar a cabo Mi último informe en Iztapalapa Y vamos a recorrer la ciudad y a construir este movimiento Justamente, Clara, has hecho un buen trabajo Le has cambiado el rostro a Iztapalapa durante casi toda tu carrera política Y ahora toca el turno de cambiarle el rostro a la Ciudad de México Y seguir construyendo, pues, la Cuarta Transformación Así es, esa es la nueva etapa Esa es la nueva utopía que estamos buscando Clara, ¿qué le falta a la Ciudad de México? Bueno, nosotros queremos que esta gran ciudad Sea y siga siendo una ciudad próspera Que le vaya bien económicamente a los sectores económicos Que impulsemos el desarrollo económico de esta ciudad Una ciudad segura, por supuesto Que siga bajando en la incidencia delictiva Una ciudad justa, democrática, sustentable Una ciudad diversa Una ciudad que apoya a sus pueblos originarios Una ciudad la más cultural La que se convierta en un centro de ciencias y tecnología de todo el país Una ciudad que defiende el bienestar animal Una ciudad transformadora de su espacio público Y una ciudad cuidadora Eso es lo que creo que hace falta Totalmente, Clara, y a ti te va a quedar la frase de Iztapalapa Ahora para la Ciudad de México Así es Así es, ya durante estos años Hemos aportado políticas públicas Que hoy están en toda la ciudad Y pues sí, de Iztapalapa a ciudad Pues ahí lo tenemos, Clara Brugada Alcaldesa de Iztapalapa Muchísimas gracias por esta comunicación Mucha suerte en lo que viene Y por supuesto que nosotros vamos a seguir muy al pendiente de todos tus pasos Muy bien Muchísimas gracias, Blanca Y estamos a la orden Y gracias a todo el auditorio Muchísimas gracias Bueno, pues ahí el anuncio De que Clara Brugada, Iztapalapa Alcaldesa de Iztapalapa Ya va a pedir licencia el próximo 15 de septiembre Para pues armar un proyecto Rumbo a la jefatura de gobierno en 2024 Por supuesto que todos los detalles los vamos a tener aquí nosotros En el Heraldo Media Group Así que no se lo pierda En radio, en televisión, en prensa Y también en todas nuestras plataformas digitales